Si quieren allá, ¿cómo no? Dele directo. Bueno, ahí está. Dele directo. Bueno, muy buenos días a toda la prensa, a toda la gente que nos está mirando. Gracias por estar acá en la Dirección de Juventudes. Queremos en primera instancia agradecer a la gente, a gente y personal de salud pública, funcionarios también, que son quienes en conjunto llevó adelante esta actividad, que fundamentalmente tiene que ver con la escucha activa de los jóvenes, pero además inaugurar este sector de la Dirección de Juventudes que tiene como objetivo poder generar un espacio de encuentro, de recreación, de actividades culturales, artísticas, y que nos permita a nosotros como Estado también brindarle este espacio para conocer sobre los jóvenes de la provincia de San Juan. Así que estamos contentos que se lleve adelante este espacio nuevo que cuenta el gobierno de la provincia de San Juan, pero además que se lleven adelante este tipo de jornadas, que además van a estar replicadas en todos los departamentos de la provincia, a lo largo y a lo ancho de la provincia de San Juan. Ministro, bueno, con este encuentro con los jóvenes, esta jornada que se realiza hoy en la mañana. Así es, una iniciativa de la Dirección de Juventudes que llevamos adelante con una gran participación e importante, además, por parte del Ministerio de Salud Pública que hoy nos está acompañando, justamente con este objetivo, tal cual lo expresaba Emiliano Paradiso, de generar un espacio de contención para los jóvenes de la provincia de San Juan, pero también a la vez generar un espacio de escucha activa donde podamos claramente escuchar al joven de la provincia de San Juan sobre cuáles son sus inquietudes, pero fundamentalmente saber también cuál es la problemática del sector y que a partir de allí podamos generar distintas acciones desde el gobierno de la provincia, ya sea a través de cualquiera de sus ministerios, pero en definitiva generar acciones al respecto de esta situación. Se van a abordar distintos temas, claramente de los más importantes que tienen que ver con la salud sexual, que tienen que ver con la prevención del suicidio, y son algunas de las temáticas que vamos a escuchar y a abordar, como decía recién, por parte del Ministerio de Salud Pública y también por parte del Ministerio de Desarrollo Humano. ¿Tienes algo que será extensivo en el tiempo? ¿Se dará acá o se recurrirá a distintos departamentos de la provincia? Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Hay una red de trabajo importante desde la Dirección de Juventudes que se canaliza y materializa en cada uno de los departamentos de la provincia a través de este Consejo Provincial de Juventudes que nos permite interactuar, que nos permite generar una interacción importante con quienes son los referentes en cada departamento, con los intendentes, con los municipios y demás. ¿Cuál es la edad de los jóvenes a trabajar? Bueno, la franja etaria con la que nosotros trabajamos, bueno, jóvenes de hasta, sí, 16 a 30 años, más allá de su situación, digo, pueden ser estudiantes o no, pero en líneas generales vamos a generar esta red de trabajo importante, como decía recién, en todo el ámbito de la provincia, porque entendemos que son inquietudes y problemas que realmente son una gran preocupación y de los casos que tal cual lo manifestaba recién el director Emiliano Paradiso, un gran sector de interacción con el joven, un sector donde vamos a desarrollar distintas actividades que tienen que ver con lo cultural, que tienen que ver con lo recreativo, pero que fundamentalmente se va a convocar a los jóvenes para que puedan ser escuchados. Y a partir de ese escucha activa, obviamente vamos a delinear distintas acciones de trabajo en función de lo que cada joven opine, de la realidad que vive el sector de las juventudes, más allá del sector que habitan, por eso digo que es una acción muy federal en el ámbito de la provincia, porque vamos a interactuar con jóvenes de los 19 departamentos.